Vivir Vivir Es saborear lo dulce De un beso que me das Saber de donde vienes Que has hecho Donde vas Logar por el momento Que conmigo estarás Vivir Es sentir la nostalgia De que te ausentarás Vivir Es la inmensa alegría De que regresarás Que conmigo estarás Vivir Es buscar imposibles Para quererte dar Si hay algo que no sepas Podértelo enseñar Entregarte mi vida Y por tu amor podía llorar Y llorar Cuando llorar ¡No! Aquí survivors llegaste mi vida Ya puedo llorar llorar ¡ moo! Cibel! Que conmigo Conmigo estarás, vivir es buscar imposibles para quererte dar, si hay algo que no sepa, podértelo enseñar, entregarte mi vida y por tu amor llorar, para mí, para mí eso es vivir. Conmigo estarás, vivir es buscar imposibles para quererte dar, si hay algo que no sepa, podértelo enseñar, entregarte mi vida y por tu amor llorar.